Ahora macho, esto es la puñetera ruina, ahora si que lo vamos a arranjar, esto es una mierda Bueno vamos a ver, vamos a analizar punto por punto, el iPad mini, si o no El iPad mini si que merece la pena porque yo creo que es un dispositivo que a mi me resultó muy útil Y solo le faltaba un poquito de chicha más, en este caso tiene un 40% más de CPU y un 80% de GPU, lo compro Vale, luego ha salido el iPad de educación, que bueno eso no nos toca Pero bueno, o sea que si quiere comprar un iPad normal, tenía más capacidad, tenía una mejora en pantalla, tiene el lápiz No estaba mal tampoco, el reloj yo creo que es lo que más ha decepcionado, porque no traía nada nuevo Tampoco esperábamos nada, el reloj tiene la limitación que tiene un reloj A ver, podría ser holográfico como me avisa ahí cuando hace el vídeo, tío, algo así Sí, sí, claro, y podría salir una boca también y claro, no sé, por pedirle lo que... No sé, pero... Lo que... a ver, ha fallado el que se supone que iban a salir unos nuevos AirPods que no han salido al final Que yo lo que pensaba que iban a sacar el One More Thin, pero no ha salido Y luego los iPhone, al final se resume lo que es el iPhone 13 normal, se resume lo que ha dicho Jesús Que es, han metido lo del Pro Max en los iPhone 13 normales Y las novedades del iPhone 13 Pro es lo que tenemos que analizar, si sí o si no Jordi, ¿tú cómo lo ves? Yo me quedo como estoy Yo no encuentro... yo el iPad... yo tengo el primer iPad Pro que salió Alguna vez he pensado en renovarlo, pero realmente no le doy el uso que debería darle Con lo cual no lo necesito Y el XS Max es un móvil que a día de hoy es súper rápido No noto que vaya lento para nada, nunca se me ha caído, está perfecto como el primer día La cámara sí es jugosa, está muy bien esa cámara Pero sé que a la hora de trabajar profesionalmente no voy a usarlas Voy a usar mi otro equipo Entonces yo veo que la... la... la Keynote si no hubiera sido porque estoy con vosotros Hombre, vistosas son, joder Yo creo que en la parte del fitness la habría desconectado ya Sí, en la del fitness es un rollete, pero la otra vistosa es que, joder, están los vídeos bastante burrados Y tú... Los vídeos están burrados, pero el móvil, o sea, no es un salto tan bestia Sí que es verdad, que a mí me ha dejado muy mosqueado el tema del ProRes, que no han entrado Y hemos desarrollado un códec Apple ProRes más ligero Bueno, pero escucha, eso lo vemos ahora mismo, que ya estará en la web Si quieres ahora pongo una captura de navegador Nos metemos en la página de Apple y ahí tienen que venir ya las especificaciones Para desgranar un poco el tema del ProRes y todo el rollo Es que al final un TEA se te queda en nada Porque es que vas a grabar un cumpleaños en ProRes en 4K, 60 fotogramas por segundo Y es que te has cargado el móvil Claro, porque otra cosa importante de la que no han hablado es del puerto Que me imagino que será siendo Lightning y no es USB-C Si fuera USB-C y le puedes conectar un disco duro La única sorpresa que ha habido, que yo pensé que iban a ser rácanos en eso, es los 120 Hz Que ahí sí que, y el tema de las cámaras que las han mejorado un poco Y el panel, el brillo del panel también, ¿no? Y los nits, eso es, los 1000 nits del panel están muy bien Eso sí que lo veo muy útil Esos tres factores son los, para mí, que me gusta el tema del vídeo Son los más destacados Los nits de la pantalla, que están muy bien El tema de la ProRes, que a ver si se puede de verdad trabajar con eso Y las cámaras Las cámaras, pues bueno Yo sí que no me he dado tiempo a fijarme en las especificaciones de todas Si abres la página, ahora lo veremos Pero sí que he visto la wide Jesús dice que está muy bien Pero vamos, a mí me ha parecido que bajaba de f1.6 a f1.5 Y vamos a aprovechar para saludar a Jorge y a Oscar Que tenemos 18 conectados Sí, pero ya llevamos rato con 18, ¿eh? O sea, que muchas gracias a todos los que nos están viendo por el apoyo Y al final, mira, pues oye Lo que decíamos antes No hemos triplicado Hemos quintuplicado, macho Hostia, ya mañana bajas y te sé Por 10 He quintuplicado mi... 80% más Y tenemos 15 más que algunos de la competencia Claro, claro Mira O sea, que el tema es ¿Tú lo ves para cambiarte Jesús o no? Tengo que verlo en el ProRes Y bueno, sería más un capricho que otra cosa No es necesario O sea, en mi caso Ahora, cuando pongan las especificaciones A lo mejor me desdigo Y digo, wow Esto es lo mejor del mundo Pero a primera vista no me cambia Se nos olvida lo que ha salido del vídeo Este cinemático y tal Que tenía muy buena pinta también No, pero eso es que está muy trabajado también Yo no me fío un pelo de eso Sí, bueno, eso hay que ver Es que en ese set Esto es como cuando estuve en Asturias Yo que les decía Es que esto está talonado ya O sea, en la cala esa O sea, no sé si llegasteis a ver vosotros ese vídeo O no estaba el grupo todavía Pues tenía unos planos Una cala que es que parecía Juego de Tronos Aquello Entonces, el set hace mucho también Y luego, pues el tratamiento que hayan hecho después En postproducción, evidentemente Entonces, no me fío mucho De eso La historia es probarlo O sea, que haya reviewers Que te lo prueben en condiciones normales Sin postproducción después Que sea material bruto Y luego ver Pero bueno, no hace falta llegar a eso Porque con tal de ver El código que de verdad tiene Si es el Apple ProRes Bueno, pues el de toda la vida Pues hombre, pues ahí sí que puedes estirar mucho Los dice que tienen que los 120 Hz Se van a zampar la batería Que no, que ya han explicado Que no va siempre de 120 Que va en momentos puntuales No está Que es que es lo que decíamos Que no tiene lógica Que estés viendo un documento Y vaya a 120 Hz la pantalla Si con que vaya a 10 Hz Ya te vale para ver el documento De hecho, eso que alterna De 10 a 120 Va a 10, 20, 30 Yo sabía que eso lo iban a hacer así Y que no lo iban a sacar a la ligera Porque yo sé de móviles Android Que han tenido ese fallo Que han sacado Venga, todo a 120 Y te dura la batería 3 horas Claro De hecho, sabía que esta gente Hasta que no lo tuviera Eso muy estudiado Y muy bien elaborado No lo iban a implementar Entonces Y luego otra cosa Que te quería comentar Os quería comentar a los dos ¿Cómo lo veis Para algún trabajo profesional? Profesional, entre comillas ¿Vale? No estamos hablando De producciones de cine No hablamos de algo Hecho para televisión Para algunos profesionales Yo lo veo muy bien Tipo BBC, por ejemplo Para algunos No Yo es que ya sabes mi opinión De que yo no creo Que la profesionalidad Este en la cámara O sea que creo Que con cualquier móvil Puedes hacerlo Jesús, también te digo Yo contrato a alguien Para que me venga A hacer un vídeo de mi boda Y me vire con un teléfono Pero y si resulta algo Es bueno, tío Yo es que es lo que digo No No, Oscar Pero si Yo lo pago Otra cosa es que yo Pague menos Pero que estás pagando Lo puse a la escena Y que venga gente con cachivaches Que a mí me ha pasado Que me ha dicho Trate todas las cámaras Y trate no sé qué Tú imagínate Que llamas a un fontanero Tú imagínate Que tienes un escape De agua Y te viene el fontanero Y te viene el fontanero Sin herramientas Dice no, no Vengo con un chicle Pues resulta que es como McGeever Y con un chicle Pero tú te quedas tranquilo Sí, sí Pero tú le pagas La verdad Pero es que es llevarlo Un poco al extremo Estamos hablando Que las cámaras Hoy en día A ver O sea Ya graban a una calidad Suficientemente buena Como para que dependa más De la mano De él que sostiene la cámara Que de la propia cámara Lo único que quiero Lo único que quiero Es que espero Que me vaya a dar Unas herramientas Que yo no pueda conseguir En otra persona Entonces No solo que me venga Con la cámara También que me venga Con un gimbal O que me venga Pero tú imagínate Como los vídeos Que hemos estado viendo Aquí sí que es verdad Que el móvil Yo he hecho planos Con el iPhone 12 Pro más Y hostias Y de hecho tengo un vídeo Con el gimbal Y sin el gimbal Y hostias Salvo que te pongas a correr Es que no notas la diferencia O sea Ahí sí que creo que Puede ser un plus Jesús Jesús está conmigo Leerlo en el chat Pero es que además Os digo Es que os digo eso Yo creo que La parte La parte que sería Diferenciadora era Si tú estás eligiendo Los argumentos de Jesús Son lo mismo que he dicho yo Que es por aparentar Yo lo que te digo Pero es que a lo mejor Como hemos estado viendo Cuando han salido Los profesionales Grabando con el iPhone Yo no digo que no sea Si tú llevas una buena iluminación Haces unos buenos encuadres Tío yo lo que quiero al final Si a mí el resultado Que me traes es bueno A mí que más me da Con que lo grabes tío Que es lo que dice Muchas veces Jesús En sus vídeos Pero yo quiero ver Y luego es eso Si es que luego Yo no lo Lo cojonudo es que lo dice Jordi también Porque en la entrevista que hicimos Tenía planos de la GH5 Y de la Real Xamini Que no tiene nada que ver Son dos cámaras Muy distantes Se llevan un mundo Y la gente no distingue A los planos de una a otra O sea Quiere decir que me está Pero si luego lo que hablamos Es lo que dices tú Que se te presenta alguien Con la boda Si es que luego la gente Quiere que le mandes El archivo corriendo Para mandarlo por Whatsapp Tío El vídeo de la boda Mándamelo corriendo por Whatsapp Es que se lo voy a mandar A mi suegra Pero en serio tío Te he grabado con una Sony Así No Y también A ver Y también También combino En algunos trabajos Combino GoPro Con GH5 Pero claro Yo no me llevo la GoPro A una boda Hay más diferencia De la Arri A tu GH5 Que de tu GH5 Al iPhone Pero muchísima más O sea Y sin embargo La gente no lo nota ¿Sabes? Para que te hagas una idea O sea Hay muchísima más Lo que pasa es que la puesta en escena Es parte de lo que te paga El cliente también Llevas ahí con un equipo Las malas También es un poco lo que esperas No digo que sea un teléfono Que no sea profesional Yo creo que para un SEO Para un creador de contenidos Que no necesita Pero cuando Eres un filmmaker Yo creo que tienes que tener Algo más con un móvil Chicos Sí Ya no es eso Imagínate que luego dices No quiero que también me grabes Quiero que me hagas testimoniales A ver Lo que está claro es que Apple Eso lo graba con un iPhone Luego le ha dado tratamiento Etcétera O sea que la prueba De que se puede hacer Un trabajo profesional Con un iPhone Es eso Al final Lo que puede es el equipo humano Pues un equipo de fotografía Y de iluminación En condiciones en el lugar Luego uno de postproducción En condiciones para tratar las imágenes Con lo cual al final Lo que te está diciendo Apple Aunque te está vendiendo El móvil Es que Me está dando la razón Que no es la cámara Es los que manejan la cámara Y los que manejan el lugar Sí Porque la prueba La he puesto ahí Hay puesto unas imágenes impresionantes Y estamos todos de acuerdo en ello Unas imágenes que Si nos las ponen No sabríamos que Están grabadas con un móvil O sea porque O por lo menos ha mimado La impresión así Viéndolas aquí Impresionante Si al final Si lo pones en una pantalla grande Vale Pero entonces Al final sí Si vas a proyectar una sala de cine Sí que se va a notar un montón La diferencia Evidentemente Pero para el flujo final Que va a ser un teléfono móvil Un tablet Ahí está Jesús Yo cuando trabajo Yo no pienso en el móvil Al igual que un director De cine de Hollywood Cuando hace una película No piensa en Netflix Ni piensa en la tele de tu casa Piensa en el cine Ya Ya Es que muchas veces Que muchas series Pazen películas Claro entonces Yo Aunque el cliente no me lo pida Yo entrego a 4K El cliente no me lo pide Pero yo lo entrego en 4K ¿Por qué? Porque Porque Me considero un profesional Y tengo que tirar Tengo que dártelo En lo mejor que yo sé hacerlo Mira lo tenéis en pantalla ya ¿Vale? Ya tengo puesta la página Vale O los Pro Vamos a ver si encontramos Lo de Mira además Lo bueno que tiene es lo que os digo yo Que en ambos modelos Ya no hay diferencia de cámaras Tío Que eso para mí es Porque por ejemplo A mí no me gusta el Pro Max Y me gustaba el Pro Y ahora ya no tienes diferencia De lentes Ni de sensores Ni de especificaciones en general Cambia el tamaño Tío Eso es una cosa Que está muy bien Que ya no diferencie Porque si es Pro Es Pro Tío El Pro Max Es más grande Y punto pelotas Entonces ahí es una cosa Que veo que está muy bien Entonces Lo del chip Si lleva los 6 núcleos Con núcleos de rendimiento Esto ya te digo yo Que llevarán 8 GB de RAM ¿Vale? Porque los de año pasado Ya llevaban 6 Esto seguro que llevan 8 Para mover lo que tienen Que mover de vídeo y tal Luego mira Tienes el sistema de cámaras De 12 megapíxeles Siguen siendo Tereo objetivo Con apertura f2.8 El gran angular f1.5 ¿Ves? Antes era 1.6 Y el ultra gran angular De 1.8 Y campo de visión De 120 Ese sí que ha cambiado Porque era 2.4 El ultra angular Ahí sí que ha mejorado Luego tiene zoom óptico 3x Zoom óptico de alejamiento 2x Y rango de zoom óptico por 6 Zoom digital de hasta por 15 Bueno, el digital no nos importa Sigue teniendo el LiDAR Modo retrato con efecto bokeh avanzado Iluminación de retratos Doble estabilización óptica de imagen Eso hasta que te cagas En el tele y en el gran angular Eso ya hasta que te cagas En el tele Lo que es la apertura ha bajado O sea, antes era 2.4 La que tenía 2.2 Y ha pasado a 2.8 Pero entiendo porque será más largo Porque será los 77 milímetros Me parece Pero bueno Lo que de que se estabiliza Los dos principales Está muy bien también, tío No, y lo que está cojonudo Es poder tener Como un montón de ópticas Dentro de un mismo Sí De un mismo aparato Entonces Para localizar Para hacer Stories Para hacer previos Va de puta madre Y ya no solo es eso Si tienes la cámara guardada Pues claro La cámara del iPhone Siempre es mejor Que no tener una cámara Sí, no, pero hombre Yo he hecho cositas Muy chulas con el iPhone O sea No, no Es más Me he llevado la cámara De vacaciones Estamos hablando De otro contexto, ¿no? Y el teléfono Y acabo haciendo las fotos Con el teléfono O sea Hay muchas grabaciones Con el teléfono Es muchísimo más Mira, luego tienes El Apple Blur Raw Gama cromática amplia Para fotos y la foto Corrección del objetivo En el ultra gran angular Geoetiquetado Y luego nos vamos a vídeo Modo cine para grabar vídeos Con poca profundidad De campo En 1080 Esto, hostia, ojo Que esto lo hace a 1080 A 30 FPS Nada más Cuidado O sea, que ahí ya tenemos El primer pelo Claro, eso es Eso es el de Fofill Que te quería Ahí ya tenemos el primer pelo Que no lo hace en 4K Pero bueno Si lo hace en 1080 Y lo hace bien Grabación Y la clave es que lo haga bien Grabación Eso es lo que te digo Si lo hace en 1080 Pero lo hace bien Pues bien Luego grabación de vídeo HDR Con Dolby Vision Hasta 4K a 60 FPS Grabación de vídeo 4K 24, 25 Coño, 25, 30 ¿Quién era el que pedía 25 ¿No? Pero que ya lo tenía eso Era ángel Pero ya lo tenía Tú lo puedes poner en modo PAL También Todo esto lo tenía Lo único que cambia Es el tema de la profundidad De campo Porque incluso el Dolby Vision En 4K A bono Ahora 60 antes Era 30 Es lo único que cambia El resto está igual Que el iPhone 12 Pro Max Mira El grabación de vídeo Prores hasta 4K A 30 FPS 1080 a 30 1080p a 30 FPS En los modelos Con 128 de capacidad O sea que los de 128 No te deja grabar en ProRes Tío Porque no tendrán espacio Me imagino O sea te lo pone aquí Es que hostias O sea No te va a dejar grabar en esos O sea que mínimo mínimo Tienes que enviarte 256 Es que es un ProRes normal Y corriente A ver si ahora me bajo Porque tiene aquí el asterisco Y ahora bajamos a verlo Luego doble estabilización Que eso está que te cagas también Para el tele Y para el gran angular Estabilización óptica de imagen Por desplazamiento del sensor Para vídeo En los zoom estos Que ya hemos visto antes Zoom de audio El flash trutón Video quick take Video cámara lenta 1080p a 240 Que eso ya lo tenía El timelapse Eso yo creo que más o menos Es igual Y ahora nos tendríamos que ir Al asterisco este Que no sé cuánto sabrá Aquí abajo Sí Te pone ahí Estabilización de vídeo Con calidad Es decir Esto es un post procesado Que hace después Que es una pasada Es una pasada Eso lo tenía ya también Y lo que te decía Del paneo Que lo haces tú Irregular Paras tal Y luego te lo da Todo recto Es una pasada Igual que en el G vertical Eso funciona súper bien Vamos a ver Si encontramos abajo Los asteriscos Y nos dice Reproducción de vídeo Bueno El HVC El HDR10 HLG Todo esto ya lo tenían Sí Yo la curiosidad que tengo Es esa Si es un ProRes normal Pero mira Eso también está bien Para el que tenga Para que tenga El Apple TV 4K Ahora ya te deja hacer Por el Play HDR O sea que si tienes Tu vídeo grabado Con tu iPhone Con HDR Ya te deja Mandarlos por el Play también Que eso no está mal Por el Ah pues mira Eso sí que está bien Sí Batería de alimentación MagSafe Sensores Sistema operativo Hacesibilidad Vamos a ver los asteriscos Por aquí abajo Joder ¿Dónde están machos? ¿Ves? Me falla Me falla el Lightning Tío Si lo hubieran metido USB-C ya Pues además Es que teniendo en cuenta Con los asteriscos No te vas a trabajar Lo que pasa que sabes Que son muy cabrones Si te meten USB-C Ya no te venden El de un Tera Porque ya le pones Tu un disco duro Y grabas en el disco duro ¿Sabes? Si estos no dan puntadas Sin hilo Ahí tienes razón Porque además Hasta el video Antes se me ha pasado Pero es verdad Si te pones a Es que claro Te obligan a compujerte El de un Tera Sí o sí No a partir de 256 Y de 128 No te dejan Pero claro Yo me imagino Que 256 Se te quedará corto En Progres 256 Como te puedas Hacer en Progres En 4K Eso o te pagas Te pagas Te pagas la suscripción nueva Que creo que iban a sacar De iCloud Con más datos Pone disponible Otoño El primer asterisco O sea que no te deja Todavía Me imagino Que vendrá Alguna actualización Grande Vendrá con alguna Actualización Entonces O por el estilo Estarán trabajando En ello Me imagino Y no dejan sacarlo Hasta otoño Sí Bueno Yo tengo curiosidad Pero vamos Si no han dicho nada Es un Apple Progres De toda la vida Ese codec de 10 bits Que viene muy bien La verdad Para estirar Ese banding Pues ya te lo corrigé bastante O sea Son 10 bits Estabas hablando Claro Sumado a que Porque por un lado Claro Entiendo que Te graban Dolby Vision O en Apple Progres Uno de los dos ¿Cuánto ocupaba Vosotros que habéis trabajado ¿Cuánto? En Dolby Vision Yo grabo en Dolby Vision No, no Te digo el Apple Progres Si es un Apple Progres Normal ¿Cuánto puede ocupar? Más o menos Por minuto Sí, pues te lo puedo decir Ahora 4K 30 Hostia Ahora te habías clavado 500 o 100 GB Bueno, mira Ya que estábamos Vamos a aprovechar Y nos vamos a ir a ver Los precios Que no los había puesto Y vamos a darnos el susto Venga Yo voy a empezar Un iPhone 13 Pro Mira Aparte desde 1159 Que este me imagino Que será Venga Vamos a poner El mismo grafito 128 El de 256 Te vas a 120 euros más Si quieres el de 512 Ya son 350 pavos más Hostia El de un Tera 1700 Hostia Es que vale más Que un ordenador Tío Pero bueno También A ver Que necesita un Tera A ver Pues el tema del Tera Es Si esto va a depender De si quieres grabar En ProRes o no Que igual luego Es una gilipolle Grabar en ProRes Porque con un móvil Si vamos a hacer Lo que estamos diciendo Tío Pues igual Con 256 Tapañas Mira Aquí viene lo de ¿Quieres entregar Un iPhone viejo? Esto es lo que no hay que hacer ¿Vale? Me avisa Esto no se hace No entregues Un iPhone viejo Y véndelo tú Que Apple te va a pagar Una mierda Pues mira Ya te lo puedo decir Porque tengo aquí el Atomos Y tengo metido un disco Que está grabado en ProRes En ProRes HQ Con 480 GB Tienes de grabación 3 horas 26 minutos Y 38 segundos 3 horas Con 480 GB Con 480 GB Tienes 3 horas 26 minutos Y 38 segundos Con 480 GB O sea que el de 512 Igual podría valer ¿No? Hombre 3 horas en total Eso te digo 3 horas de grabación 3 horas Te lo pules en nada No me jodas Eso es poquísimo 3 horas de grabación en total Te ocupa todo el móvil Ya no puedes meter Ni una foto más Vale O sea que estamos hablando Que el de un tera Te daría para 6 Más o menos 6 y media Para 6 horas de grabación En total O sea yo tengo En mi móvil 6.000 y pico vídeos O sea Se te van acumulando Como nada O sea que decir Pero tú tienes 6.000 y pico vídeos O los tienes en la nube Que luego en teoría Esto ocupa menos Bueno Pues evidentemente Supongo que hay Bueno a ver Yo siempre que grabo No puedes tener Todos en la No puedes tener Todos en la nube Yo cuando llego a casa Encima con el drop Tío Que tardar 0 coma Yo enciendo el mar Lo paso por el drop Igual Yo el iCloud lo tengo petado ya Que tengo dos tedas ahí Y lo tengo No te dejan contratar más Además Y lo tengo ya al límite O sea Lo tengo con unos 800 y pico O sea que Si tengo Ahora os voy a decir Lo que tengo en total Mira dice Jesús Que si ponemos Progres white paper Os sale lo que ocupa exactamente Pues voy a ponerlo Venga Pero vamos Yo lo que te digo Yo luego eso es Filosofía de cada uno Yo cuando grabo algo Que es importante y tal Llego a casa Y lo primero que hago es Encender el Mac mini Y pasarlo por el drop Tío Y copiarlo Y hacer dos copias Entonces Y luego lo vacío A ver Ahí no enfoca Ahí no se ve No enfoca Bueno 7.329 vídeos tengo Y yo lo grabo siempre esto En Lo tengo Configurado para Dolby Vision El móvil No son todos en Dolby Vision Porque son de hace tiempo También los vídeos Solo debes de tener Casi todo en la nube Sí Pues la nube La tengo petada La tengo petadísima Pero bueno La nube me la petaría En nada Con ProRes O sea Porque ya la tengo A 1.8 O sea Quiero decir Pues fíjate Si ya me ocupa Medio TEDA Tres horas de grabación Pues imagínate Lo que me va a durar A mí la nube Y encima luego No tienes posibilidad Tendrías que ir pasándote A discos duros Que yo no lo hago Yo lo tengo siempre Todo sincronizado Más que una nube Una tormenta Sí Un montón de nubes Efectivamente Pues fíjate Con el RAW Si va a ser en RAW El RAW me acuerdo Que me daba 34 minutos Con este mismo disco De 480 34 minutos Claro Se me daba O sea que Yo estoy aquí buscando Lo que ha dicho Jesús Pero no lo encuentro Voy a ponerlo en pantalla A ver si él me dice cuál es O vosotros que lo veis Si lo habéis visto alguna vez Dice Dice Jesús Por lo que veo 265 gigas Por hora de vídeo 4K 30 4G por segundo Vale O sea que decir 265 gigas Por hora Hostias O sea que Si unas 4 horas Más o menos El de un Tera Te puede dar Lo que te acabo de decir Más o menos Hay más o menos 4 El mío es de 480 El disco El disco este que le tengo Aquí metido En el Atomos Lo que pasa Es que luego Lo que te digo yo Merecerá la pena Grabar en ProRes Con el iPhone Hombre es un codería majo Hostia Papas producción Ahí Hostias Es que Mira yo estoy con Jesús Jesús dice Que él cree que podría sacar un ProRes nuevo Es que es muy festeado Más liviano Si un ProRes más liviano Para móvil Que era lo que decía yo Digo sacarán una versión Que será un ProRes distinto Como cuando se llama el Rao Y luego el Verrao Y otra Es que no puede ser Ese Esa conversación Como los logarítmicos De las cámaras De SLR Que son más Son más livianos Exactamente Es que es una barbaridad A lo mejor por eso Ponen el asterisco Lo de que sale A partir de otoño Igual están trabajando en ello Y lo que hacen Es hacer uno que ocupe la mitad A lo mejor uno más liviano Claro Hombre También tiene sentido El iPhone entonces de un Tera Hombre Porque si no fuera por el vídeo No tiene sentido Es que olvídate Es que necesitas una de un Tera Y un Tera se te queda en nada ¿Sabes? Claro pero estamos hablando de que Sí que te puede valer Pero estás hablando de que Siempre que grabes Y vas a hacer una Para utilizarlo Porque eso lo vas a utilizar Pago profesional Porque vas a dar un ProRes Y no Pues cuando grabes Tienes que escargar Si o si El material del móvil Y tienes que eliminarlo Del iCloud y todo el rollo Porque si no O sea es grabación Eliminación Grabación, eliminación Bueno Pues puede ser Mira luego aparte Lo que está diciendo Jesús Que tiene todo el sentido del mundo Dice y ya de paso Sacan un codec Que sin un Mac Con procesador M1 superior No lo mueven ni a tiros Claro eso es cierto O sea si te sacan un ProRes Ahí le dan cebupita al resto Claro y tú lo sabes Jesús Con el M1 no lo vas a mover Un ProRes Tal cual el grande Entonces tendrán que sacar Uno más liviano El ProRes Sí que lo muevo El ProRes en el M1 Sí El ProRes Pues es un codec de edición Y ojalá todo fuera ProRes Lo que costaba mover Era el H265 Y el H264 Que están súper comprimidos Pero el ProRes El ProRes va como la mantequilla Si de hecho en Final Cut Cuando te renderiza Cuando te hace ese renderizado Lo que te hace Final Cut Es convertítelo en ProRes O sea es lo que te está haciendo Porque es más fácil de leer para él El ProRes es Ojalá todo fuera ProRes El único problema es el tamaño Ese es el problema Pero el ProRes es ideal para editar A mí no me supone Grabas en 1080 en ProRes Y yo he conseguido renders En DaVinci De 300 y pico Y 400 fotogramas por segundo O sea a cámara rápida Te lo haces así Claro dice que si no mueve Es que si sacan un HVC Muy bestia No lo vas a poder mover Con un procesador Intel Vamos Explota Ya te lo he dicho Eso sí Eso sí Se pone más caliente Que un novio en Intel Ya te digo Pues eso habría que ver eso A ver que ProRes sacan Y luego la capacidad Claro pero lo que pasa Es lo que hemos visto Los precios Y es que tú te has levantado Y creo que no se has oído 1700 euros el de un Tera Escucha y he mirado Espérate que es que vamos a volver Porque me he dado cuenta Que he mirado el Pro No el Pro Max Hostia pero es una barbaridad Es que estamos ya Al límite De los 2000 pavos Por un móvil Estamos cruzando ya líneas Bueno yo me acuerdo Cuando el límite De los 1000 euros Ya daba infarto Dice Cunegio El Gio Esa frase Con espárragos Esa frase que se decía Que era Yo no me gasto 1000 euros En un móvil Ni loco ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Y al final Lo difícil es encontrar Uno por menos de 1000 Porque ya no son móviles Son ordenadores Mira tío Lo tenéis en pantalla ¿Vale? El de un Tera 1839 pavos Qué barbaridad O sea Vale lo que es un ordenador Tío Pero es que A ver Apple con el tema De la memoria Sí, sí Con el tema Buena puntualización Se les va la puñetera olla Con el tema De las memorias Es que se les va la olla O sea Es que Siempre han hecho lo mismo O sea Con el tema de la memoria Es que donde te sangran Y claro Te obligan A gastarte Si quieres grabar así Tienes que gastarte Perras ahí Porque no puedes grabar Lo que dices tú Muy bien Oscar No puedes grabar En un disco duro externo Directamente Con lo cual Esa es la puntada A morir al palo No sé si a lo mejor Implementar algún servicio En la nube Directamente en el iPhone Que mientras tú grabes Te haga copias O a través de 5G O un 4G estable O lo que pasa Que ahora ya son historias No es el rollo de Vamos Esto lo han hecho claramente Pues para permiterte La clavada Tío Que quieres usar el ProRes A pagar Un Tera A pagar A nivel profesional Porque el de 2.5.6 Es que se te va a quedar pequeño Hombre Es el precio De la GH5.2 Claro Que ya nos estamos viendo En precios de cámaras Claro Es que Sí Hombre Yo os juego mucho Con la portabilidad Y dicen Joder Una camarita Que te llevas ahí Que puedes meter un coche En una nevera fácilmente Porque encima Es resistente al agua Resistente al polvo Resistente a todo Entonces dices Pues bueno El que quiera pagarlo Que lo pague 1.800 pavos ¿Sabes? Si graba en el Apple En ProRes normal La ventaja Es que luego Lo puedes estirar mucho Eso sí que es verdad Porque al final Esto sí que es un códec Como Dios manda Un ProRes De toda la vida Pero bueno Pues la desventaja Es el único El tema del Del almacenamiento Pero luego Para trabajarlo Muy bien Ya te lo digo Vamos Ojalá todos los códices Fuera como el ProRes Codec de edición Ojalá se pudiera emitir En YouTube En ProRes Porque esos degradaditos Tan bonitos que salen Que tú lo ves En el monitor Cuando estás editando Y luego se van a tomar Por el culo Cuando se comprime 8 bits Cuando ves una comparación De algún filmmaker Que te está enseñando Mira vamos a Mira la diferencia Y tú dices No veo nada Claro No hay diferencia La verdad que sí que es una pena Luego el tema de las compresiones Y todo eso Pues no sé si queréis Que comentemos algo más O vamos cerrando el directo Sí nada Pues Un poco Yo un poco decepcionado Esperaba que dieran Una sorpresa un poco Más potente Alguna M1 Ya era una locura Pero Pero bueno Sin más Como dice Jesús Hernández Ruiz Sin más Yo no Yo no estoy decepcionado Porque No esperaba nada No esperaba esto Básicamente No esperaba Estoy desencantado Con Apple Y con sus actualizaciones Oscar Decirme que Jordi y yo Le hemos metido No a ver Yo os digo que hay cosas que A mí del Pro Si me ha gustado Lo que os he dicho La pantalla me ha gustado Me gustan Los nits que tiene Las cámaras me gustan Que luego habrá que ver Cuando ya alguien lo coja Pues hay un tío de Youtube Que yo os digo Que destroza los iPhone Y los abre Y te dice el sensor Que tamaño tiene Y la memoria RAM Que lleva Y la batería Pero vamos Memoria RAM Yo imagino que vayan a llevar 8 Porque llevaban 6 El año pasado Y por especificaciones Va a tener que llevar 8 Seguro Pero entonces Hasta que no veamos Alguien de estos Que los destripa Y los abre Y te dice lo que llevan Porque como igual Estás tío Nunca te dicen Los datos técnicos Que llevan por dentro Pues hasta que no Pero vamos Yo sí veo Yo veo bastante novedades Tío En los sensores de las cámaras Como tal Y en la pantalla Ahora Lo que no Es la pasta que vale Pero bueno Ya sabemos Es Apple tío Si lo quieres Lo tienes que pagar Ya lo sabemos Porque siempre han sido así Es lo que hablábamos antes Cuando pasaron la barrera De los 1000 euros A todo el mundo Le parecía una locura Pagar 1000 euros por un móvil Y luego todas las Todas las compañías Se han apuntado al carro Hasta Xiaomi tío Que Xiaomi empezó vendiendo Teléfonos muy baratos Pero sus boquis insignia De ahora valen 1200 euros Tío O sea que Pero Oscar El año pasado Se sacaron un ordenador Super barato Que era la puta bomba Que es el M1 Y que hemos hablado muchas veces Que hay que aprovechar Y con ese cacharro Porque el año que viene No va a ser tan barato Ya pero Quiere decir que me esperaba Que siguiera un poco En esa línea De sorprendernos Ya te han dado mucho Tío Ya te han dado mucho Por poco Entonces Y es lo que te digo yo En octubre Me anda mucho por el culo Es lo mismo En octubre Es escandaloso Es escandaloso Pero bueno Ellos siempre han tenido Esa política Y la gente Lo sigue comprando Y habrá gente Que los comprará Por lo que decimos Que no quitará A ver esto es porque No tienen marca de agua Pero habrá gente Que los compraría Y seguiría grabando Con la marca de agua Tío O sea que Voy a cambiar la batería Por si se corta Pues yo chicos Yo si que os voy a dejar Si pues a ver si vuelve Jesús Y despedimos ya Y nos despedimos De toda la gente Que nos ha estado viendo De Ángel De Jesús Hernández De MRPGB De Gio De Tinín Que ha estado antes Por ahí también Ha estado Jesús Yaneza Que es un amiguete mío Jordi Bueno Jordi estás tú ahí Jordi ha estado también Todos los que han estado aquí Que vean más Sandra Y que se animen Para la próxima vez Pues eso A todos los que no os hayan nombrado Me perdonáis Pero muchas gracias a todos Que hemos estado mucho rato Con 18 viewers Que no está nada mal Estamos ahora Y seguimos con ellos Y nada Vamos a despedir aquí el directo Y gracias a Uraisi Que nos ha promocionado Para los seguidores Los followers de Uraisi Muchas gracias a los followers de Uraisi Y recordad Y eso hay que emplear Dale like y seguir a A Oscar en el Wallapop ¿El qué? ¿Perdona que no te he oído? A Oscar en el Wallapop Dale like y seguir a Oscar en Wallapop Eso Que vas a tener un iPhone 12 mini En breve anunciado Muy bonito Y eso que Despedimos de la gente Y emplazarles que seguramente Cuando esté la keynote de octubre Para los ordenadores Pues si podemos La volveremos a dar en directo también Muy bien Pues muchas gracias chicos Gracias Y muchas gracias a todos Los que nos habéis visto Un abrazo Y hasta el siguiente directo Chao Gracias por ver el video